en youtube ya estúpido voy a estar invitando de ti el link pero que no puede pasarle el link nooo no se como hacer eso esta que la gente quedando nervioso siempre se pone un furado la voy a suscribir la de su oscuridad mandame corazoncillo y todo eso ya entraste ya marino pero el ivan erlandez todo pegado o separado o que? separado espérate livan esto es bonito que se le diría este livan la mente informa te que para youtubers tremenda plas de mierda que no aparece ningún livan ehr Hernandez y una vez papi dislike tiene 11 suscriptores la perre y las 11 son cuentas del fernandillo no sé es la pura duda que se me suscribió el otro día no creo y además solo le gusta Twitch ay voy a humillarte estúpido está mal leo si tu mamá no te mamá el culo para eso que no mames baja para casa que yo te lo han botado yo te lo han botado ya estás en el letrín marino si 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 le van a quitar el chefe te voy a dar un tip tiene más skill Jorjito para que te haga un idea ok ok perfecto ey 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 tengan cuidado que está escuchándose esto no te creo es con las voces no te creo te lo juro ay porque le pones la vara estúpido para escucharla como de hora la egua esta ay si si te lo juro mira esto está al nivel del cielo mira esto está al nivel del cielo a tu sala defensa alián bro normalmente lo presiono más dentro y se caga más todavía gracias por favor respetate thank you no me hagas a hacer liantus si eres malo no te preocupes hace rato no jugas uno para uno te voy a calentar ha empezado de todo ya normal siempre hay excusas no es raba iban que color es el uniforme del portero de fernandinho jajaja yo no tengo que estar disparando yo tengo que disparar cuando sea hoy yo no disparo para tener estadísticas hermano no dije eso sino para que llegues al marco ay ah no que fue ese que tiene que ver mi compa jorjito en esto bro la verdad para que metes a jorjito aca no ya lo viste colazo ay ay marino pero tiene un manito que le dan es malísimo bro yo te dije ¿no? te estoy dejando a ver como juega te estoy analizando ay 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 yo te dije que el es pura jeta ni menos de que tiene mira nooo y mira lo malo que es marino mira lo malo que es marino mira lo malo que es ay dios mio no mames wey no mames wey no mame chifo no mame i mu speakers tu les اع Gracias por ver el video Gracias por ver el video Digo que si piensas este partido ya le tomo foto y etiquetado y todo Nah, yo no soy así Te cagaste Yo por lo menos la subiría al face ahí y poner ahí nada más Nah, no quiero arruinarle la reputación a nadie Un paseo, no, 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 pero un paseo un amigo ahí sin ID nada más el resultado Sí, sí Un paseo un amigo ahí Mira para el celular ¿Pero con qué tú estás disparando que disparas así? No leo, no leo, no leo, Steve Cipher No leo, ¿estás disparando mal, bro? No leo, no leo Cuánto te tiene Yo solo quiero ver las estadísticas estas estadística no cuánto está el resultado cuánto está el resultado en las modas mira lo que puso el tipo de este fel es tremenda larva no esto es un friendly no le digan eso agua o no que hizo en el más regate el maestro más elegante lío pero están midiendo los tiritos para la estadística ya igual que ese no igual que ese no es que ya estoy más en pinga con marino pero bueno porque me estás calentando más tú porque fue él está caído está perdiendo no puede decir nada pero tú hablando pinga si yo te agarro yo si te violo y bien lo sabes no que mierda pase y se va ahí no que bien era no que bien era no que bien era no ¡Ey! ¡Ey! ¿Y qué le dio a este? No me veas el streaming. Bueno. ¿Y por qué este se fue? No tengo idea. No me vayas a tirar del cable porque está en vivo. Si me tiras del cable, cuidado que se queda la prueba. No me vayas. Yo no hago eso. Voy yo. No me vayas. No me vayas. No me vayas. No me vayas. No. No me vayas. No me vayas. No me vayas. Pero es lo que te estoy diciendo. Estás disparando incómodo. Si. Si. Lo mal que tengo yo es que cuando yo juego perdiendo, men. Ya no puedes remontar. Juego muy mal, bro. Juego muy mal. 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 ¿La voz mía se escucha en el stream? Si. No porque iba a decir algo ahí pero... Si. Sabe cuando te gana el partido? Y lo puedes ver en el stream. Cuando te puse... Cuando te puse constant pressure. Ahí te gana el partido. No, mira esto. Juego. Mira lo que dice Mario en el stream. Que marico es. Juego. Comentando una vez. Sorriéndose. Bueno. De verdad. Claro que si. Pero uno para uno. Claro. Él lo sabe. Él está hablando pinga. Pero la última vez que jugamos. Se fue. Tiró del cable. 3 a 0. Yo le gane 3 veces. Y él lo sabe. Él lo sabe. No. Mira como se ríe el marico. Ja ja ja. Se la baja ala de este cabrón. Dice me hano 3 veces. 18 partidos que hemos jugado. Eso es mentira Es más Yo ahí tengo la foto y todo La foto no De la estadística Eso es mentira Le gané 3x seguida Y cuidado no 4 Cuidado no 4 Así que Te puedes sentir bien Que me ganaste a mí La verdad Madre no es incómodo Por los rebaticos Pero ya después Lo único Yo sé Lo único Tú te le cierra atrás Y lo empiezas a defender Con la computadora Y empieza a llorar No Yo no hice eso Yo sí le metí Si bueno La verdad Pero No Es que te jugué muy Muy conservative Te repetí demasiado No sé por qué Era para eso Man Bueno Mira este Como No Y se la Con Me va a costar Ya sé Son las 3 y pico Mañana A ver A ver A ver Ve a las 2.000 calenticas Mañana La volvemos A ver Calenticas no Si uno Uno lo van a cualquiera Si si dale dale Pero 1-8-1-8-1-8 No